Quiero que pidas tus deseos Y hay tres que no sabías que escondirás memoria por ti No te me escapes todavía, aún nos quedan tantos días Solo dime que te quedas a dormir Dime que te bañarán en la arena y dime que serás mi macarena Quédate esta noche, no dejaré que duermas Eres el día de mis noches y la noche de tus días En los que sueño que nos vamos de aquí Tan lejos que nadie puede encontrarnos Pero siempre tan cerca de ti Imagino a cada instante aquel vestido de volantes Que bailaba cada noche para mí Cuanto más te odio, más te quiero Cuanto más te tengo, más quiero Quédate de ti Dime quién te bañará en la arena Y dime que serás mi macarena Quédate esta noche, no dejaré que duermas No ¿Y ahora qué? No necesito palmeras Puedo ver la puesta de sol en tus piernas Quédate, esperaremos a que suba la marea Al beso de una sirena Me da igual lo que me digan Si te mereces la pena Eres tú la que me domina La que me envenena Tú mi condena Tú mi macarena Más alto Te da igual lo que me digan Si te mereces la pena Me da igual que tú seas Guapa, fea, rubia o morena Eres tú la que me digan Eres tú Tú mi condena Tú mi macarena Y la última vosotros que... Tú mi condena Tú mi macarena Te da igual lo que me digan Tú mi Randall